En ocasiones, con una copa en la mano, llegamos a creer que el mundo era nuestro. Hasta que, sin darnos cuenta, el alcohol se convirtió en nuestro mayor enemigo, sumiéndonos en la desesperanza y la soledad. Alcohólicos Anónimos es vida, vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de su comunidad. Servicios gratuitos. Transmisión apoyada por la Secretaría de Salud. ¡Gracias!